Un comunicado, el del PP, que la alcaldesa se ha llevado al terreno personal y es que la palabra corrupta no es lo que se dice un término agradable. Maite Fernández ha dicho basta ya a los ataques del Partido Popular. Para ella han sobrepasado todas las líneas rojas. No todo vale por un puñado de votos, ha dicho la alcaldesa. Fernández defiende que hay vida después de la política, que ella también es hija, esposa y madre y sobre todo honrada. Por ello no va a consentir que se manchen seis años de mandato en un puerto ya no dice que ha ido a mejor. Para la socialista el PP no se alegra de los logros que consigue la ciudad minera. Le duele que para tapar asuntos de otros alcaldes populares, concejales que con ella se toman un café o incluso con los que tiene una relación de amistad desde hace años puedan secundar este tipo de difamaciones. Indignada y dolida, así se ha mostrado Maite Fernández este viernes. Hace unos días el Partido Popular firmaba un comunicado donde condenaba la corrupción del PSOE y pedían la dimisión de la alcaldesa de Puerto Llano, una acusación que Fernández no ha querido dejar pasar. Lleva seis años al frente del consistorio de la ciudad minera con las manos limpias. Ha calificado por lo que no va a consentir que se le acuse de delitos. Fernández pedía así al Partido Popular en un tono coloquial que deje de enmierdar. Y digo que ahí no me van a encontrar porque no le voy a permitir al Partido Popular que me acuse de haber cometido delitos. Tengo las manos limpias y libres para defender mi honradez. Y la defiendo delante del Partido Popular, delante de la ciudadanía y delante de mis compañeros, llevo seis años al frente del ayuntamiento haciendo un grandísimo esfuerzo por las condiciones en las que estaba el ayuntamiento, en la que, por cierto, terminará la legislatura con la mitad de deuda con la que empezó. Y a base de trabajo, de esfuerzo y de confianza en nuestro pueblo podemos decir hoy que hay esperanza y futuro para este pueblo. Eso no se consigue haciendo notas de prensa desde una mesa camilla. Eso se hace trabajando y no se puede justificar la falta de compromiso enmierdando a la alcaldesa, a Maite Fernández, la vecina de Puerto Llano, a la que sonríen por los pasillos, con la que se toman café, con la que han compartido momentos en su vida particular y personal y que tienen la falta de decencia, y el ser lo más miserable, de luego a la espalda, insultar y calumniar. Todo esto ha sucedido por no tener una hoja de ruta clara. La alcaldesa asegura que tras el comunicado de los populares ha reflexionado. Según Fernández, el Partido Popular no tiene proyectos y basa su oposición en tirar el camión de la basura a los demás. Maite Fernández, personalmente, porque el comunicado de prensa que hace el Partido Popular hace un par de días, a mí me sugiere hacer una reflexión, no solo ese comunicado, sino en los últimos meses, por dónde van los caminos que ha escogido el Partido Popular. Y hemos llegado a un punto en el que tengo que decirles que hasta aquí hemos llegado. Debe de ser duro ver que nosotros hemos conseguido el plan del carbón, ha confesado la alcaldesa. Maite Fernández considera que el Partido Popular no se alegra de todo lo bueno que viene para Puerto Llano, porque durante su mandato en el Gobierno regional y nacional, la ciudad minera se sumió en el olvido. Pero es muy duro, entiendo que tiene que ser muy duro para un partido local ver que el partido contrario o al adversario se junta en todas las instituciones para firmar un acuerdo que es bueno para Puerto Llano. Debe ser duro porque no han sabido en ninguno de estos seis años reclamárselo al Gobierno de España ni al de Castilla-La Mancha, que tenían en su mano el plan del carbón y lo tenían en un cajón. Debe ser duro. Pero eso hay que denunciarlo, no meterse con la alcaldesa que ha conseguido con mucho esfuerzo que se firme ese acuerdo. Y les debe sentar fatal que se anuncien 70 millones de euros de inversión empresarial con 13 del Miner. Fatal. Porque si a Puerto Llano le va bien, ellos interpretan que le va bien al Gobierno. Y les debe sentar fatal el follón que tiene mi compañero alcalde de Almodóvar, del Partido Popular, con la concesión del agua. Y deben taparlo, haciendo de la alcaldesa de Puerto Llano la diana perfecta. Acusaciones que para la alcaldesa han sobrepasado todas las líneas rojas, difamaciones dolorosas, de cualquier forma, pero manchadas con un aura de traición, al ser secundadas por concejales del Partido Popular con los que tenía una buena relación. Algunos incluso con los que compartía una amistad desde hace años o con los que, según dice, se ha tomado algún que otro café. Pido que se lo pregunten ustedes, que se lo pregunten los ciudadanos por la calle, a Fernando Rivilla, cuando está en el mercado, si opina que soy una persona corrupta, a Elena Arroyo, que es compañera de profesión, maestra de escuela como yo, a Toni Berlanga, que a toda costa quería ser concejal. Le daba igual en Argamasilla que en Puerto Llano, con el PSOE, con el PP, dicho por el ex concejal Joaquín García Cuevas. Y que lo podemos contrastar. Le daba igual. Y que en la carambola se queda de portavoz y recibe un salario que debe justificar. Y en vez de justificarlo haciendo proyectos y sentándose a trabajar con el Gobierno y también haciendo oposición, que es necesaria para la democracia, lo hace soltando mierda por su boca, sin mirar a quién le da. Y me da a mí, a la que se sienta con ella, a tomarse un café si es necesario, o en una junta de portavoces, a la que le pregunta por la salud y por la familia. Y yo ese postureo no lo voy a permitir. En lo personal, estoy hablando si ustedes me están entendiendo con el corazón en la mano. No voy a permitir una sonrisa en un pasillo y que luego me insulten y me calumnien. Porque mi vida está por encima de su miseria. Pero sin duda el nombre que ha sonado con más fuerza en los reproches de la alcaldesa ha sido el de Francisco Luna, con el que Fernández dice haber tenido una relación de amistad desde años. Se lo pueden preguntar a don Francisco Luna, presidente de la gestora del Partido Popular, con el que mantengo una amistad desde hace muchísimos años, responsable del PP, al que no le voy a perdonar si no me pide disculpas públicamente las acusaciones. Amigo de la infancia y compañero de profesión. Si piensa lo que ha dicho en ese comunicado. Y si no lo piensan, que rectifiquen y que se dejen el postureo, porque un puñado de votos no vale hacer daño gratuito a una persona como yo, que me considero honrada y que no hay nada ni nadie que tenga ni esto así contra mí en mi gestión. Errores políticos podremos tener, errores en la gestión, decisiones que a unos les gustan más y a otros les gustan menos. Pero para eso están los ciudadanos, que votan en las urnas, que son los que ponen y quitan alcaldes. Pero no van a justificar su falta de compromiso con Puerto Llano, haciendo de mí el muñeco del pim pam pum. Esta ha sido la reacción al comunicado de los populares, por el que Maite Fernández no tomará de momento medidas legales. Más bien, como ha dicho ella, esto es un aviso a navegantes.